Ay, ya sé que sé que se va a levantar, boludo. ¿Por qué me ponen cosas así? ¿Y por qué me ponen este pulle de mierda? ¡Lo odio! Bien. Pero no puedo avanzar. Ay, acá sí. A ver los bolos. Dios, boludo. Esa señora me da cosita. No, mirá, hay una bola gigante de... ¿Y por qué cayó? Pará, ¿y esto? ¡Ay! Qué loco, ¿no? Y pará, quiero ver una cosita acá. Che, ¿qué carajo era eso lo que vimos recién, no? Una danza de... De... De Music Man, boludo. ¡Mirá eso! ¿Qué carajo? Gregory, ¿estás ahí? Oh, no. Qué loco, boludo. Hola. ¿Cómo me miren? ¿Cómo me miren? Y hay varios encima. Qué loco. A ver. ¿Cómo los evitaré, no? Claro, están allá. Esos de allá son los que están... No, no, acá. Ahora... Debería moverlos... Para esta zona, más o menos. Gregory, ¿estás ahí? Sí. Sí, mira cómo van. ¿Qué son esas cosas? Ellos parecen como el DJ. Te parecen a DJ. Así es. Cierto que hay cosas que no puedo ver. Y se fueron todos para allá, ¿eh? A ver, uno ya lo tenemos. A ver, vamos a ir ahora. Hay muchos de estos que me están asustando. Oh, no. Ahí está el ejército. Ok, esos eran los que movimos recién. Así que vamos a llamarlos a donde estaban antes. Que en total ya obtuvimos la anomalía de ahí. ¿Y se van a mover o...? ¿O qué onda? ¿O se quedan ahí duros? Eh, sí, se quedaron ahí duros. ¿Qué onda? ¿O se buggearon? O por ahí es así, ojo, ¿eh? Ok, el otro está acá adentro. Sí, siento que estos nos van a... Nos van a atacar mientras hacemos esto. Finalmente. No me ha dejado usar la anomalía acá. ¿Y ahora? Ah, ya hay otro ejército, boludo. Ah, ya están, boludo. Ahora me debería dejar. Quiero ver a dónde va la anomalía que tengo que activar. Ah, ya están, boludo. Ah, no, son otros. A ver, debería moverlos por acá entonces, ¿no? A ver, ese es el cable que vimos recién. Y ahí están los bichos. Bueno. Gregory, ¿estás ahí? Ahí van. Es re gracioso, boludo. Me encantan. A ver, acá está el otro. En teoría. Ay, no. ¿Puede ser que soy pollo? Che, qué troll es el que vino recién, ¿no? No, mira Jucas. Es inanimación, es tan re dura. Eh, esperen. Ah, eh. Tengo que ver si encuentro la... El servidor este para que pueda... O está por ahí. Ah, está allá. Entonces los tengo que llamar... Para acá. O sea, tengo que hacer que vayan para allá. Pero, ¿cómo me podré ocultar? Igual, esperen. Ah, eh. Cierto que puedo abrir esto. Ok. Ah, mira. Ah, bueno. Entonces puedo hacer... Puedo dar la vuelta. A ver, lo llamamos. Y acorre, culiao. Y acorre, culiao. A ver si vienen. ¿Vienen o no? ¿Vienen o no? ¿Vienen o no? Sí, vienen, no vienen, no vienen, no vienen. ¿Podré pasar entre ellos? Sí. Al parecer no te hacen nada. Y ahora esto, lo de la linterna infinita, está roto, boludo. Ahora, espero que no haya algún troll ahí... Que me venga a molestar. Bien. A buscar la otra cosa. Ok. No, eso lo dejaron pelado, boludo. Ahora tengo que ver a dónde... Ah, en el otro están los bolos. Las cámaras de este lugar, ¿a dónde están? Necesito distraerlos con las cámaras. A ver, es para allá, pero... Ah, pará. Ah, pará. Vamos a venir por acá. ¿No están por acá las cámaras? No puede ser que cague. ¿Se apareció? Bueno, igual ahí vi lo de las cámaras. Ay, pero mirá dónde están, boludo. ¿Dónde está lo de la cámara? Ah, pará, vamos a acercarnos y si nos atacan, nos vamos corriendo. Ya fue. Hola, amiguitos. No les voy a hacer nada. Sí, ya está bien. Ay, cómo mierda haremos, boludo. Ay, pará, es que saltan. Y si pongo alguna cámara rápido y me voy corriendo. ¿Funcionó? ¿Estás ahí? ¿Funcionó? Ay, sí funcionó, boludo. Acá es. La cosa de bolos gigante. Che, qué tiernos me parecieron los bichos de estos, boludo. Me encantan. Y hay un auto guardado acá. Significa que algo va a pasar. Aquí, antes de que venga el... El boludín este. ¿Y ahora? Ah. Ok, por ahí. Ay, qué pelotudo. Es que me lo trato de sacar porque no quiero ver al... Opa, el coso de carga de los crams. ¡Ay! Me cagué todo, boludo. Fue torre duro. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Lambroc Bonnie? ¿Qué? Ah, la habitación de Bonnie estaba acá en el... En el coso de bolos. Bien hecho, ese respirador lleva directamente a Faser Blast. Y lo pegué, que verdad. Bueno, usaré el respirador. Pobre Bonnie, boludo, la habitación de él. Se vuelve a caer épicamente. La melodía de Princess Quest. Los etapos. Me encanta cómo les podés ver la geometría por esos efectos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Opa! ¡La habitación de Bonnie! ¡Pará, para, 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 para! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Oh, qué loco, boludo! Princess Quest 3. Sí, es este el minijuego. El que desbloquea en el último final. Bueno, a ver, acá. De nuevo, la ventilación. Pobre, casi tiene mala suerte con las ventilaciones. Este, esta noche. Porque ya es de noche acá. Ok, ahora estamos en el Faser Blast. No, boludo. Evo, qué bien diseñado que está, boludo. La verdad que felicito muchísimo a Steel Wool por el trabajo que se... Que se pusieron a diseñar todo el... Todo esto. Se ve perfecto, chabón. Bad Bear. Che, después de todo... ¿Cuándo sale el Ambro Freddy, boludo? ¿Y a quién nos cruzaremos acá? Pues sí, boludo. Ya nos cruzamos a Monty, a Roxana, a Chica. Hasta los... Hasta los mini DJ Music Mans. ¿Cuándo sale Freddy, loco? Escucho la voz de Freddy. Cómo odio esto. Y no puedo sacarme la máscara. Así que a buscar rápido... La anomalía. ¿Listo? Ah, ahí está la anomalía. Ahora en cero. Puta, que te parió, boludo. Me cagué todo. Sí, lo sigo, lo sigo. Es acá. ¡Ay, mierda! Me agarró. Tengo un animatrónico persiguiéndome, me parece. ¡Dani! Ahora que me julean, boludo. Esta cosa no se las enseña Poppy Playtime, ¿eh? ¿Qué pasó, Profexix? Ahí va. ¡Uf! Dios. ¡Freddy! Prototipo... No, prototipo. ¿Freddy? ¿Estás bien? No, es un prototipo, es un prototipo. ¡Corre, corre, corre! ¡Qué carajo, boludo! ¿Qué le hicieron a ese prototipo de Freddy, por favor, boludo? ¡Oh, no sé! ¡Tengo que correr! ¿Lo perdí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, él desaparece en la máscara! ¡Ok! ¡Bien, bien! ¡Oh, esta parte! ¡Ok! Acá... En esta parte del... No, no podías acceder a estas ventilaciones. No, te lo puedo creer. Así, re lento con... Casi. Dale, llegas, 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 llegas. ¿Qué? 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 ¡Me recagaron! ¡Me recagaron, boludo! ¡No, me recagaron! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Había pasado! ¡Ay, gracias! Mirá, estaba... Criticando tanto al autobuardado, boludo. Justo me guardó la partida de acá. ¡Qué bueno! Vamos a borrarnos la estamina acá, por si nos vuelve a aparecer. Y perdón si no hablo mucho en los videos, gente. Ya saben... Ya me... Ya me cono... Perdón. Ya me conocen. Saben que... Soy muy introvertido en ese aspecto. Así que... No esperen mucho de mí. Y aparte... Para que no estén rompiendo mucho las bolas y... Y puedan disfrutar mejor el gameplay. Ok. Volví a Roxy Raceway. Cassie. ¿Me escuchas? ¡A final de vez tengo un señal claro! ¡Gregory! I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. ¿Estoy close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. ¿Dónde? Roxy is the final node. I need to deactivate her. But... Deactivate her. And save me. Save me, Cassie. Please. It's so dark down here. Ay... Gagory nos está verseando, boludo. Y dijo que desactive a Roxanne, ¿no? O algo de Roxy Raceway. No entendí muy bien. Supuestamente queda un último node. No, mira cómo está hecho un pedacito. Pobre Roxanne. A Roxanne sí que me va a doler... Destruirla si... Si va a ser así. Digo, es que la neblina de este juego está muy bien hecha, boludo. Da... Da más cosita ahora. ¿Qué es eso? Pensé que eran... Roxanne. Algo va a salir por acá. Oh, no. Oh, no. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te ayudo? Ay, no sé, boludo. Eh... Cassie. Cassie. Welcome back, Cassie. Your special day. I remember. Your special day. Do you still like carrot cake? It has been... Cassie? What are you doing? Oh, I have to... Oh, no. Oh, no. Ay, amigo. No sabía que le iba a desactivar, boludo. Yo pensé que le iba a ayudar. ¿Qué sé yo? Ay, pobrecita. Igual creo que no me iba a dejar pasar acá, así que... Ese era el último nodo de seguridad. Pude localizar la fuente de señal de radio de tu amigo. Viene... Viene por debajo de la pista de carrera. Está saliendo el área de cobertura de Red Bin. Ok. Sabes que ya termina acá, eh. Ay, se me cayó una lágrima con lo de Roxanne, boludo. Puta madre. Pobrecita. Yo también lloraría, boludo. Recuerdo tu cumpleaños. Qué frase tan... Dios. Ok. Esto está intacto. No llores. Casi no llores. Yo también me voy a hallar así, ¿no? Ok. Llegamos. Oh, la mierda. Esto sí que está hecho... Oh. Tenemos que pasar por otro lado. Permiso. Que Gregory de mierda, boludo. Seguro... Seguro nos va a meter una troleada de la san puta, el hijo de puta. Por puta. Puta, puta. Hijo de puta. Ok. ¿Qué carajos es esto? No. No. No, 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 no. Vamos. Estudios. Flashlights. Bueno. A caminar por el agüita nomás. A bañarse. ¡Pas ficha! De nuevo. ¿Será que habrán distintos finales en este juego? Muchas fast fichas. Bueno, por acá supuestamente debe estar Gregory. Soy un cadete de canta. Ven, trae tu canta aquí. Y ahora te voy a contar una historia sobre una madre y un joven joven que vivía en un cabineo en las escuelas. Y no sé si está en la misma pose que en el que está en la última Coombs of Night, boludo. Pobrecito robot este. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... ¿Sabes qué? Hizo historia ese robot. What the fuck. A ver... No tenemos linterna, es cierto. ¿Esta es la zona de Burn Track? Es la zona de Burn Track. Es como la interior de un oven. Ahora, ¿qué hace Gregory acá? No sé. Y que este lugar nos desprendió fuego, boludo. Dale. ¿Cómo estará el Molten Freddy ahora? Pues por lo que vi antes, se chorreó al Burn Track. Página del cómic. Este es el otro final. A ver, 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 venga, venga. Arre, que le he pasado. ¿Opa, lo hice? Ah, lo hice de una, ok. Por acá está Gregory. Ay, Dios, qué mareo me acabo de agarrar. Por acá estaba lo del otro final. Uh, qué vinil. Bueno, igual sigue igual. Qué sé yo. ¿Una mochilita? Mochilita. ¿Gregory se vino con una mochila? De nuevo esto. A ver, esperen que quiero ver qué hay. Bien. Es que quería ver si quería arreglar el puzzle, boludo. Ok. Esto quería ser primero, no, lo de... ¡Gregory! ¡Gregory! ¿Estás bien? Opa. ¡Has salvado! ¡Has salvado! ¡Gregory! ¿Qué carajos? ¿Qué? ¡Grr! ¡E la mímica! Cassie, ¿can you hear me? Gregory, ¿es that really you? I mean, really you. I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. How? My friend has access to the building maps. Just follow the instructions. Awesome. What great, Roxanne, but we have to escape from Mimic, bitch! Go right! Right. It's right behind you! Keep going! Go right! Right! Hurry! What a crap is that, bitch? No! 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 No me queda otra Por favor, por favor, por favor ¡El Mimic, boludo! No, por favor, es como de... ¿En serio? ¿Será el Mimic? No, por favor, es no tu culpa. Sé que ha hecho esto para mí, para salvarme. Pero no podemos dejar de seguir. Me desculpe. ¡Gregory! ¡No! ¡No, boludo! No, 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 no. Esto no puede terminar acá. ¿Qué final de mierda, boludo? ¿En serio termina acá, boludo? ¿Y Gregory dónde estaba entonces? Quiero ver si hay algo al final. Y si no, bueno. A menos que haya otro final. No sé si hay otro final después. Tengo que investigar mejor. O va, no creo que haga otro gameplay. Al menos estoy feliz de que... De que pude... De que al menos lo pude... Lo pude completar sin... Sin espolearme de todo. O sea, me quedé re loco con ese final. No sé quién... Quién era el animatrónico que nos persiguió, que imitó a Gregory. Por un momento pensé que era Glamour Freddy. ¿Y qué pasó con Freddy, boludo? Lo que vimos recién era un prototipo, no era Freddy. A menos que ese animatrónico pudo haber sido Freddy que copió la... La modulación de Gregory para engañarlo. Es que no puede ser. No sé quién era ese. Qué tremendo, boludo. Bueno, al menos ya puedo entrar a las redes. Ya puedo... Ya puedo chusmear todo lo que investigaron, boludo. Sin spoilers. Ya me siento feliz de haber jugado el... El DLC, al menos. Y muchas gracias Steelboot. La verdad que se echaron un trabajo increíble, la verdad. Para hacer algo gratuito me encantó muchísimo el DLC. Creo que lo disfruté mucho más a este que... Que el Security Breach original. A ver, quiero ver si ponían algo acá. Igual puede ser que haya otro final, ¿eh? Casi. ¿Casi? Roxanne sigue viva. Capítulo 9. Sí, termina ahí, gente. Ok, gente. Esto fue Security Breach Ruin. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó este juego. Lo disfruté muchísimo, gente. Ya me quedé sin palabras. Así que, bueno. Espero que lo hayan disfrutado mucho, gente. Nos vemos a la próxima. Adiós.